Los anexionistas son ustedes que le están vendiendo los callos a Rusia, a Canadá. Ustedes que están vendiendo la tierra que no les pertenece poco a poco. Ustedes sí son los anexionistas. Porque como ustedes no pueden producir, no han producido, no han conseguido nada, bueno, pues entonces no les queda de otra que seguir viviendo como han hecho en estos 64 años. Que se anexaron a Rusia, que se anexaron a Venezuela, que quería incluso el loco de Chávez poner una estrella extra en la bandera venezolana por Cuba. Fíjense si ustedes son unos desfenestrados, unos desfondados. A mí me encanta ver esto. Me encanta ver los ansiosos, desesperados, preocupados. Me encanta ver la avalancha de ataques. Yo estoy acostumbrado que mientras más grande es la avalancha de ataques, más grande será el éxito que alcanzaremos. Eso es un medidor que no falla, mi vida. Cuando tú lo ves más alterado, más preocupado, más pataleando, es que vamos en la dirección correcta. Mira a este muchachito jovencito que está aquí, está aquí en Miami. A este chico le respondió de la mejor manera. Mira a este muchachito que lo que está tratando, yo entiendo, este niño lo que está buscando en TikTok es tratar de surgir, de ser alguien, de conocer, que alguien lo conozca. Y entonces ha hecho como una especie de challenge, de filtro. ¿Quién es más mentiroso? Si Fidel Castro, que destruyó la nación cubana, la familia cubana que los lanzó al mundo como hombre nuevo, que eso es lo que es esta criatura. Bueno, a él le parece que no sabe decidir si entre Fidel y yo, Fidel Castro y yo, el cenicero andante y yo, yo soy peor que Fidel Castro. Gente de cerebrada, criada con picadillo de soya, mi amor, que no tienen ni la mínima lógica, ni la mínima. Mire aquí. ¿Quién es más mentiroso? ¿Diablo? ¿Este o este? No se va a cogerlo. Parto diciendo que no tengo nada en contra suya, amigo mío. Pero este video me llama la atención y aunque anteriormente no había reaccionado a alguno de tus videos, en este caso sí me gustaría hacerlo. Y una de las cosas que más me llama la atención es que, siendo cubano, porque por el acento noto que seas cubano, no suelas apreciar la diferencia entre Fidel Castro, el dictador, y Otaola, el influencer. Y es que, aunque te caiga mal a ti y a muchas personas, la manera de expresarse de Otaola, con todos los virtudes y los defectos que pueda tener, es una persona que siempre ha defendido la causa de Cuba. Sí, ha defendido la causa de Cuba en contra de ese dictador al que tú dices que no sabes a cuál elegir. Y si aún te quedan dudas en tu mente para elegir, el verdadero mentiroso, pues intentaré en unos segundos tratar de aclarar tu mente. Yo nací en 1984 y cuando alcancé los 7 años de edad, me cortaron la leche. Mi pubertad se desarrolló en pleno periodo especial. Amigo mío, yo era un chamaquito con las hormonas bien activas. Ya tenía pelitos a los 13 años debajo del sobaco y no tenía desodorante para echarme. Pero no creo que haya sido Otaola el culpable. A los 15 años, ya ayudaba a mi difunta abuelita a realizar tareas para poder ayudarla. Y teníamos que vender fritas de yuca. Pero tampoco creo que haya sido Otaola el culpable de eso. Cuando entré a la secundaria, tanto amiguitos míos como yo no tuvimos el placer de estrenar un par de zapatos. Pero creo que tampoco fue culpa de Otaola. Recuerdo que de pequeño jugaba junto con mis amigos frente a mi casa en un parque que se llamaba José Martí en Pinar del Río. Donde nosotros corríamos de un lado a otro jugando fútbol o suponiendo que estábamos jugando fútbol con una pelota de basque ponchada. Pero eso no fue por culpa de Otaola. Al terminar la secundaria, recuerdo que agarro la carrera de electricidad en el primero de mayo. Y tenía que montar literal más de 5 kilómetros en bicicleta para poder llegar a la escuela. Y creo que tampoco eso fue culpa de Otaola. A mis 22 años llegué a este maravilloso país. Y hace unos años para acá me he dado cuenta que una de las pocas personas que me ayudó a despertar de mi letargo político fue Otaola. Sí, esa persona a la que tanto criticas me ayudó muchísimo a comprender que vivíamos en una dictadura. Y no solo a mí, sino a muchísimas personas más. Tanto cubanos como no cubanos. Esa persona a la que tanto criticas nos ayudó a comprender que en Cuba hay una dictadura. Denunció todas las cosas que estaban mal y le llegaban a su programa. Y antes de difamar a una persona, te recomiendo que pongas tu propio ejemplo en una balanza. Y si tú has hecho menos por la libertad de Cuba, pues amigo mío, no tienes derecho de hablar. Con esto no quiero decirte que compartas 100% el criterio de Otaola. Hay muchísimas cosas que quizás discrepe con él. Pero sí puedo decirte, amigo mío, que le agradezco muchísimo tanto a la vida como a Dios por darnos un Otaola radical contra la dictadura. Si son números son los que estás buscando en las redes sociales, me gustaría decirte, amigo mío, que tanto tú, Otaola y yo, tenemos un enemigo en común. Dirige los cañones hacia otro lugar que el verdadero enemigo tuyo es ese maldito gobierno de Cuba. Y para concluir y ayudarte a analizar quién es más mentiroso, pues el maldito Fidel Castro fue el que te hizo emigrar de Cuba. El maldito Fidel Castro fue el que te quitó la leche a los siete años. El maldito Fidel Castro fue el que hizo de Cuba una tierra próspera. Hoy en día, un desierto sin humanidad. Y espero haberte ayudado en tu análisis. No tengo nada en contra tuya. Solo quiero que recuerdes que... Gracias, querido, por esa respuesta. Yo creo que no hay nada que agregar. No hay nada que agregar. A lo mejor este muchacho está separado de su familia. A lo mejor este muchacho ha tenido que acostarse con gente para ganarse la vida. A lo mejor este muchacho ha tenido que hacer tantas cosas. Las digo yo. Pensando que lo han llevado a, bueno, ahora mismo no tener manera de saber quién es el culpable de sus males. También es muy joven. Es un muchacho que se ve evidentemente mal alimentado. Y es un muchacho que se ve evidentemente que no le ha ido bien el baile. Entonces entiendo que su frustración la quiera tirar contra mí porque yo soy el horizonte que él quiere alcanzar y que cada vez ve más difícil de superar. Pero tu enemigo es Fidel Castro. El mentiroso es Fidel Castro. Yo no soy mentiroso. Yo puede ser que no te guste la manera en la que te digo las cosas. Como que te estoy diciendo de cerebrado, por ejemplo. Pero lo eres. Eso tampoco es mentira. Ok. Suerte, querido.